Los sujetos que asaltaron a un taxista en Puerto Viejo fueron capturados por la policía judicial. Carlos Julio Gurmendi nos comenta en la siguiente nota. Aquí la detención, pues, ¿cómo se vio? Vea. Este asalto fue captado por la cámara de seguridad instalada en el taxi de alquiler. Sucedió el pasado mes de septiembre en el cantón Junín, provincia de Malaví. El chofer cogió una carrera y de repente el individuo sacó el arma y con insultos intentó quitarle sus pertenencias. En las cintas aprecia que la víctima forcejea y neutraliza la acción, logrando que no se dé el rumbo, por lo que el delincuente oye. El taxista puso la denuncia y tras el análisis del video, los miembros de la policía judicial de Malaví lograron allanar dos inmuebles en el cantón Junín, donde detuvieron a dos sujetos implicados en este suceso. Logrando ya ubicar a los otros dos miembros de esta organización delictiva, los cuales ya en la investigación se procedió a reconocerlos con las víctimas. Dentro de las evidencias, los gendarmes encontraron un celular y la motocicleta en la que se movilizaban los individuos. Además, dicen tener otras denuncias similares. Hemos tenido tres denuncias ya de personas, las cuales han sido víctimas también de asalto y robo en unidades, en un taxi ejecutivo y en dos taxis de color amarillo. Quienes laboran como taxistas en Puerto Viejo, capital Malavita, dicen ser víctimas día a día de la delincuencia. El trabajo más peligroso que podemos tener es por el motivo que a veces no sabemos a quién subimos en nuestras unidades. Ahora la policía hace su trabajo, pero el problema es de que las autoridades de arriba, los jueces, hablemos de así, ellos son los que deben hacer conciencia y poner una mano dura. Los capturados fueron entregados a las autoridades judiciales, quienes en los próximos minutos pasarán a la audiencia de flagrancia. Informó Carlos Julio Gurubini. Mira tú, rapidísimo, mi querido productor, si me lo permite, Mayra y amables televidentes, la delincuencia no pasa. Habíamos, no sé, perdón, habíamos dicho que esto pasaba solamente, o que tratábamos de decir nosotros que solamente en Guayaquil, que estaba por el sur, el norte. No, también que está en Babaoyo, también que está en Cuenca. A nivel nacional. También está en, oiga, ¿sabe qué? En Quito roban duro, que da miedo. Yo no sabía, en Quito prácticamente estamos a la merced, estamos expuestos a la delincuencia, bien por la policía también que ha capturado a este, a este delincuente, ¿no? Que no permitió llevársele al taxista, pero vamos a ver si se toma las medidas del caso porque, como decía yo en los titulares, ya viene la fiesta, viene Navidad, viene fin de año. Ya la tenemos encima, ya la gente está saliendo a hacer encima las fiestas, sí, las fiestas están a la vuelta de la esquina, pero la gente se adelanta con eso de que tienen que hacer sus compras, buscar dinerito para poder cubrir las exigencias. Entonces, ¿qué pasa, mi querida Bombón? El choro está ahí, pues. Ojo al piojo. El choro está esperando, está acechando. Como zorro a la casa. Dice, esta es mi época, ¿no? No, es que también tienen que darle a los choritos, a los hijitos, a la familia, dicen ellos, ¿no? Y mandarse al mate, también somos su movida. Y esa porquería que está acabando. Ahí está. Ese es el jefe de Switcher. Ese es el papá Noel de los hacheros. Es que es bárbaro. Entonces, hay que revisar bien, hay que tratar de llevar mejor los controles. Es que la policía hace su trabajo, igualmente, pero no puede estar en cada casa, no puede estar en cada calle, no puede estar en cada barrio, no puede estar en cada esquina. Porque no hay tantos elementos policiales, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que ver, ser precavidos, tratar de cuidarnos. Porque hay algunos que van, se va con chiquilín, va con las compras ahí que ya le dieron el décimo. Están panunciando ahí. Va con todo, va con el sote. Y con el teléfono hay chateando. Con el teléfono hay chateando. Sí, mamita, ya llevo las cosas para allá, sí. Te voy comprando una linda, no sé, planchadora de pelo. Para una de las mujeres que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Coge el taxi ahí, a ver que va por ahí, ve ahí un taxi medio medio, hizo un taxi de rojo, no es amarillo. Se sube y le hacen ver pelo y barba. Exceso de confianza. Lo mismo en los restaurantes, lo mismo en la farmacia. Uno tiene que estar, lamentablemente, tiene que estar así. No le queda de otra, ¿no? Porque estas situaciones... Está dura, está dura. Está complicada. Quizás se vayan a repetir. Y obviamente no queremos aquello. Y sí, dice como está el dicho, ¿no? Cuídate que yo te cuidaré. Diosito, Dios. Dios dijo, cuídate que yo te cuidaré. Y si la gente no se cuida, la gente no es precavido, comete el error de caer como víctima de estos antisociales que están buscando. Yo, ese caso que le pasa al taxista, a mí me dio miedo, pobre hombre, y lo veo que está sereno. Y en un momento reacciona por la mente del señor, ¿qué pasaría, no? Es el dinero de mi familia, es mi familia, ¿qué hago? Y este se me lo va a llevar. Aquí nos matamos, como dice la gente. Pero yo creo que fue una reacción muy, muy violenta la de él también. Una reacción no muy aconsejable, porque le salió barata a él. El tipo tenía el arma, pues. Y el que tiene el arma en ese momento te domina la situación. Le podría haberle cortado la yugular si era cuchillo y si era pistola, un tiro por aquí. Le salía más caro. Exacto. Sabe que cuando ya usted ya vea que ya la situación no está a su alcance, llévatelo. Llévatelo. Llévatelo, desgraciado, que más allá alguien te lo va a quitar. Llévatelo. Porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Ya sabes cómo está el asunto. La inseguridad está... Ahí yo digo... ¿Y que a hierro... ¿Cómo es eso? Ahí hierro mata, ahí hierro muere. Correcto. Hay muchos que dicen, yo muero en mi ley. Sí, pues. Pero antes que mueras en tu ley, primero te pegas tus lagrimiadas. Exacto. ¡No me maten! ¡No, perdón! ¡Discúlpeme! ¡No, yo no sabía lo que estaba haciendo! Cosas como eso.